¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Otra vez estamos de vuelta acá a mi canal. Y bueno, hoy estaba revisando el periódico desde hace días. Viene sonando un inútil, de poco talento, de pocas habilidades. Y ojo, que yo he hablado del talento en estos últimos días y he salido en muchos videos. Porque he hablado del talento, pero si se lee en el libro de John C. Maxwell, que dice, el talento no es suficiente. Es un libro excelente porque explica en este libro de qué manera, a pesar de una persona tener muchas herramientas, muchas habilidades especiales. Si no cuenta con disciplina, trabajo, constancia, etcétera, le va a ser difícil conseguir el éxito sin importar la disciplina a la que se dedique. Yo creo que tal vez el mejor ejemplo que uno pueda encontrar de esto que está hablando cuando lo pudiera ubicar en los jóvenes que llegan a grandes ligas, luego de años de sacrificio de el desarrollo de habilidades y de un talento excepcional para jugar béisbol que muchos exhiben. Pero entonces llega la oportunidad de dar el siguiente gran paso en su vida, o el más importante, el que se espera que llegue a ellos y entonces sus carreras por algunos errores, por falta de madurez, por indisciplina que llega luego de que ya se sienten que han culminado el proceso y que han alcanzado la cima, pues pierden la oportunidad de llegar finalmente a jugar en grandes ligas ya como jugadores de primer nivel. se quedan en el camino, etcétera, porque no han cumplido con todo lo que plantea John C. Maxwell que es necesario para para usted poder alcanzar el éxito. En la política de República Dominicana históricamente hemos contado con oportunistas, personas que a la mínima oportunidad tratan de colarse sin hacer mucho esfuerzo y llegar a la vida pública a medrar del del presupuesto nacional. Y eso lo hemos visto en los últimos 30 años, creo que decenas de veces. Hace unos días, un aspirante a diputado por la FUPU en el sector Santo Domingo Norte envió una nota a los periódicos donde señalaba que había que prohibir censurar la canción de Romeo Santos, la suegra. Esa canción ha sonado en mil sitios. Poco de poco sirve o de nada sirve o en absolutamente sirve que un organismo que solamente funciona para censurar como lo es la triste célebre Comisión de Espectáculos Públicos de Radiofonía, herencia de la dictadura de Trujillo. Y para quienes tal vez no recuerdan lo que fue la dictadura de Trujillo, fueron los 31 años más sangrientos que ha tenido en toda su historia la República Dominicana. Trujillo crea ese esperpento en la década del 50 y hoy, en el año 2023, todavía esa maldita vaina que creó Trujillo existe en la República Dominicana. El dominicano, a diferencia de otras sociedades, la República Dominicana celebra, defiende, promueve y gestiona la censura, la herencia de la dictadura. Algunos entienden que la censura por sí misma tiene una justificación cuando el Estado la practica, con las excusas que el Estado la practica, la censura, porque según la lógica de algunos, esto es para proteger la sociedad. Y nada más falso. Cualquier persona que se preste, que sirva, que sirva a cualquier aparato sensor, no importa la excusa que use, sea un aspirante a diputado, sea quien dirija la dicha comisión, no importa cómo se llame, está al servicio de unas de las peores instituciones con las que puede contar una sociedad. Llámese República Dominicana o como se llame. El Estado no hace eso para proteger al ciudadano. El Estado hace eso para ejercer control y establecer los límites que ellos entiendan de manera discrecional que son los límites. Y obviamente que una sociedad que se precie de ser libre no puede, bajo ningún concepto, celebrar, promover la censura. Cuando un político tiene poco que ofrecer, coge el camino más corto. Y lo peor de todo es contar en República Dominicana con políticos que vienen de generaciones más jóvenes que la generación que viene de la dictadura, que creció en la dictadura, que se desarrolló en la dictadura. Y ofrecerle a la ciudadanía censura. Venderse como esos grandes protectores. Yo soy, te voy a proteger, imagínate. Yo soy lo mejor del mundo. Porque yo estoy protegiéndote a ti. En este caso, según el alegato del inútil que aspira al diputado, protegiendo a la mujer de expresiones, de metáforas, que expresa una canción. Y no hay peor protección que la que busca infantilizarte, la que te limita tu capacidad de poder, poder, según la lógica de algunos, decidir, entender qué es lo correcto y qué no. Si nosotros tuviéramos que prohibir las canciones que utilizan, según la lógica de algunos, un lenguaje degradante hacia la mujer, pues nos quedaríamos con la mitad de la música dominicana. O menos, la de todas las épocas. Y si en sentido general, nosotros pensáramos en prohibir lo que, según la lógica de algunos, es degradante para las personas, nos quedaríamos con el 75% menos de la música que hoy tenemos. Sin importar si hay de autores dominicanos o de donde sean. Ciertamente, y de verdad que me frustra mucho cada vez que veo esto, porque yo la censura la he vivido toda mi vida. Y es frustrante en una sociedad como esta, donde vemos y conocemos gente que vive de la expresión, de lo que sale de su boca, que no es más que lo que su mente construye. Celebrar, aupar la censura. Yo desde el día uno que recuerdo, siempre he estado en contra de la censura. No sé en qué revista fue que leí sobre la censura, siendo un adolescente teniendo 12 años más o menos. Y leí un artículo sobre lo pernicioso que es censurar. Sobre cómo la sociedad en la que vivimos hoy en día pudo haber sido un poco mejor de no haber existido en el pasado una cultura extendida por toda la sociedad occidental de censurar. Si la censura hubiese triunfado, hoy no fuésemos cristianos. Si la censura hubiese triunfado, hoy Occidente estuviera en un régimen distinto al que vivimos. La censura es la peor expresión que puede manifestar una sociedad. Porque no permite, en primer lugar, que las personas puedan expresar libremente lo que piensan. Y sí, yo soy casi un totalitario de la censura. Casi. Y obviamente que la censura no permite tampoco que las ideas disidentes de las ideas establecidas puedan entrar en el debate. Y al final, estas instituciones las crean los estados con este fin. Crean leyes para regular lo que puedes o no puedes decir para que te abstengas de lo que quieres o no quieres pensar. Al final, el político, el que dirige, el que busca gobernar, utiliza la censura para limitar tu capacidad de pensar y criticar. Porque hoy en la sociedad que vivimos hay gente que no entiende que existe algo llamado el derecho a la ofensa. que no importa lo que yo diga, sea bueno o sea malo, siempre habrá alguien que se va a ofender, se va a sentir mal. Pero en pos de proteger esa libertad que debe de garantizarse a todo el mundo de pensar y decir lo que se entiende que es oportuno, existe ese derecho que tiene cada quien a sentirse ofendido, pero no es una excusa para que a mí se me deba de silenciar. Eso lo entiende poca gente. Como dijo mi amigo Hermino Iglesias hace un tiempo, República Dominicana es un país que tiene 11 millones de pujillos y es parte de la cultura. Aquí hay personajes de la historia reciente que formaron parte de esa institución que se llama Comisión de Espectáculo Público. Son muy bien recordados porque supuestamente fungían como niñeras de la sociedad porque prohibían canciones y prohibían cosas en los medios de comunicación. Decía que cuando leí por primera vez sobre la censura tenía unos 12 años y entendí, sin ser un gran erudito ni tener un conocimiento ni una mente demasiado amplia, lo perniciosa que era la censura. Y luego, cuando me tocó llegar a trabajar en los medios de comunicación, tuve no solamente la experiencia de tener compañeros de trabajo censurados durante meses, de vivirla yo misma en carne propia en dos ocasiones, de vivir las amenazas y las llamadas de una institución maldita que no debe ni puede existir. Y yo lamento tener que financiar con mi dinero, con mis impuestos, algo con lo que estoy profundamente en contra. Por eso hablo de cuando por primera vez leo de la censura, porque no tiene que ver con que yo hoy haya sido víctima en dos ocasiones de la hija y la gran potés experiencia de ser suspendido. Y pudiéramos discutir de las razones. Mucha gente lo celebra, porque el ser humano es así de perverso y mezquino. Y ciertamente, República Dominicana, repito, tiene un amor y una proclividad hacia la censura que la vemos manifiesta primero en la atención que llamó este inútil que aspira a diputado y que tuvo acogida en ciertos sectores, principalmente en uno que sobra en esta sociedad. Y ayer, obviamente, emitieron una resolución para satisfacer a este canalla que ha encontrado en Romeo Santos tal vez la excusa o el camino más corto para poder ganar prensa. Yo creo que debemos de aspirar a ser una mejor sociedad. De eso no tengo dudas. Hay que aspirar a eso. Pero de las cosas que debemos nosotros proponernos estirpar de la sociedad. Número uno es silenciar las voces que nos desagradan o los discursos que a nosotros nos molestan. Independientemente de que uno pueda ser crítico, existe la libertad y debe de existir el espacio para ser crítico, pero nunca con la intención ni con la pretensión de que se silencie a nadie. Y número dos, aquellos políticos que no tienen nada que ofrecer y nos quieren envolver en una hoja, una vorágine de distracción. Y ya finalmente, gracias a Dios, que en el mundo que vivimos hoy la gente no necesita las radios. De la manera que las necesitaba en el pasado, en la televisión. Porque contamos con medios de difusión que el Estado no puede controlar del todo. A menos que le pongan, qué sé yo, algún bloqueo, un firewall, algo. A través de Internet. Si le pudiera dar un consejo a Romeo, creo que él lo ha entendido. No se ha referido al caso, no debe de hacerlo. Yo le recomendaría eso. No lo refieras porque entonces le estarías dando validez a un inútil, a un destalentado, a un carente de propuestas. Que con la excusa de proteger la mujer y de erradicar la violencia hacia la mujer, tú utilizas de punta, de lanza, una frase que también he utilizado. De excusa, de chivo expiatorio. Pero lo que estamos viendo, y lo más interesante, es que más allá de poder proponer algo, este individuo toma el camino corto, el camino fácil. Nosotros debemos de aspirar a ser un mejor país. Pero mientras le demos espacio y atención a aquellos que perpetúan lo que han sido capítulos oscuros en la historia de la República Dominicana, no vamos a poder mejorar. La censura es la herencia de la dictadura y que todavía en el 2023 en República Dominicana le estemos dando cabida a la censura, indica que como país hemos avanzado poco. Malditos aquellos en todo el mundo que promueven la censura y la práctica. Nos vemos en un próximo video.